Estudio del Apocalipsis Hoy estaremos mirando las escuelas de intérpretes Hay tres escuelas de intérpretes, quizá cuatro, del libro de Apocalipsis a saber Número uno, los preteristas que afirman que todas las profecías del Apocalipsis se han cumplido ya en las luchas de los judíos y de los cristianos primitivos y en las conquistas de Grecia y Roma Punto, paréntesis nuestro No estamos de acuerdo con esta escuela de intérpretación 2. La escuela histórica, cuyos proponadores insisten en que las predicciones que figuran en esta profecía se están cumpliendo progresivamente En su mayor parte creen que estas profecías se han cumplido mediante ciertos acontecimientos históricos que según ellos han ocurrido desde los días de los apóstoles Nota, paréntesis Si se siguiera este sistema, sólo aquellos que han estudiado la historia romana la historia medieval y moderna pueden ser intérpretes competentes del libro de Apocalipsis Tampoco estamos muy a favor de esta escuela de interpretación Está limitado Número tres, la escuela espiritual Esta escuela cree que el apocalipsis representa el conflicto espiritual entre Cristo y Satanás entre el bien y el mal Está también limitada esta escuela Número cuatro, la escuela de interpretación Número cuatro es la futurista Esta escuela insiste generalmente en mantener el significado literal de las palabras empleadas en las sagradas escrituras a menos que exista una corroboración de una prueba clara de usos figurativos o simbólicos Afirma que el libro de Apocalipsis en su mayor parte está por cumplirse y que la porción de los capítulos 1 al 3 es todo lo que se ha cumplido ya Paréntesis Nota Nos inclinamos a esta última escuela Con excepción de menores importancias Menores detalles A esta conclusión hemos llegado después de años de estudio Que Dios te bendiga